Cuarto Poder Noticias 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo en esta tarde, acompañarlo en este espacio informativo y le vamos a dar a conocer información importante a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse y acompañarme en este espacio informativo. Hoy mi compañera Liz Hernández nos dejó solos, dijo que ella pues ya iba rumbo a Mazatlán, que es donde la vida no le importaba y que ya se iba a ir a Mazatlán, porque quería tener unos días de reflexión y va rumbo a Mazatlán en estos momentos mi compañera Liz Hernández, así que le deseamos buen viaje y bueno, decirle también que en unos días estará ya con nosotros mi compañera Liz Hernández, que hoy no pudo estar en estos momentos porque va rumbo a Mazatlán, va en carretera, no me quiso llevar, como dicen ahora los chavos no, GPI, o sea no me invitó, gracias por invitar, pero ya me mandará algunas fotos de allá de Mazatlán, a ver si me trae lo que le pedí. Ni hablar, nosotros aquí seguimos trabajando porque nosotros pues estamos acostumbrados a trabajar los 365 días del año, este 24-7 porque la noticia no descansa. Vamos a darle a conocer información importante y déjeme decirle que le abren a machetazos la cabeza a un joven de 15 años en piedras negras, le voy a tener los detalles de la información, no se despeguen unos minutos más adelante. Encontraron a un hombre desnudo en la cama, en una casa y la propietaria lo reportó a la policía, está detenido, le voy a platicar esta historia de la vida real en piedras negras. Déjeme darle a conocer que también se registra en una volcadura en la autopista Premier, hay una persona que fue prensada, está lesionada de gravedad, fue trasladado a un hospital para su atención médica. Y son de Allende los padres del joven que fue baleado en este tiroteo allá en Ubalde, Texas, ayer por la tarde. Esta noticia que le damos a conocer de último minuto. También le damos a conocer, queremos crear suspicacias, no queremos crear suspicacias en el próximo presupuesto para el próximo año, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Ocho colonias de la ciudad han aumentado las incidencias delictivas, así lo señaló el secretario del ayuntamiento, quien dice que en cuestión de robo, en cuestión de robo van muy a la baja, traen un índice de 1% en el robo en la ciudad de Piedras Negras. Vamos a tener los detalles de la información. La escuela Ignacio Manuel Altamirano, bueno, va a cumplir 75 años de haberse fundado en nuestra ciudad. Desde las escuelas más longevas que se tienen aquí, que marcan la historia de Piedras Negras, muchísimos exalumnos han pasado por ese plantel educativo, y bueno, hoy mi escuela, mi escuela primaria cumplirá 75 años, y para eso van a ser una carrera 3K el próximo domingo, y una ceremonia importante el próximo lunes, le tendremos los detalles de la información a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Y también decirle que por instrucciones de la alcaldesa está trabajando en la reparación de carpeta asfáltica en las calles dañadas por la lluvia. Lucero, apúrate, porque ya llevo dos llantas, Lucero. Entonces, necesitas apurarte, porque la verdad, nosotros que traemos los carros propios, pues sí nos están afectando, porque las lluvias han dejado un sinnúmero de baches en nuestra ciudad, y luego no hay señalamientos para cubrir esos baches, y cae uno en estas trampas mortales y se dañan los vehículos. Hay muchos clavos y tuercas donde no han limpiado las avenidas en la ciudad de Piedras Negras. Creo que ya las lluvias pasaron, ¿hace cuántos días, ingeniero? Una semana más o menos, ¿no? Ya debería estar limpio todo eso y ya deberían andar trabajando para tapar los baches en la ciudad de Piedras Negras, porque uno pues trae el carro propio, no es como ustedes que traen los carros del pueblo, los carros del municipio, que no les cuestan. Pero en fin, hay que tapar los baches, Lucero, ahí a mi director de obras públicas del municipio de Piedras Negras. Vámonos con más información importante, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Recuerde que hay un bochorno en la ciudad. Oiga, ingeniero, y a la gente que me ve y me escucha, yo no sé usted, pero yo tuve mucho calor el día de hoy, pero no de ese calor de 45, 40 grados, no, era mucho el bochorno que se sentía en la ciudad de Piedras Negras. O sea, no estabas haciendo nada y estabas sudando en nuestra ciudad de Piedras Negras. Más del 50% de humedad relativa en el ambiente es lo que está teniendo en estos momentos la ciudad de Piedras Negras. Temperaturas muy agradables, alrededor de los 23, 24 grados ya por la noche. Y por la mañana, bueno, vamos a tener temperaturas muy agradables al amanecer, pero ya después se van a tornar un poco bochornosas, ya nomás sale el astro rey y empieza el bochorno en la ciudad de Piedras Negras. Hay que tener mucha precaución con estas temperaturas, no hay cambios, no hay probabilidad de lluvia, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. ¿Le parece? Si empezamos de lleno la información, y es que le abren la cabeza machetazos a un joven de 15 años. El joven fue atacado cuando le reclamó la entrega de un acuatrimoto que había dejado en una reparación. Los mecánicos lo corrieron del lugar y como la víctima se negó a irse, pues lo corrieron a machetazos. El joven de 15 años sufrió una herida en la cabeza después de que fuera agredido a machetazos por estos sujetos cuando le reclamó sobre los trabajos que le había hecho al acuatrimoto. Los hechos ocurrieron en la colonia. Era presidente, de acuerdo al reporte que se dio a conocer. El lesionado se llama Jorge Daniel, de 15 años. Tiene su domicilio en la calle Emilio Portes Gil, del sector mencionado. Como probables participantes de los hechos, fueron señalados Freddy, Alexander y Eduardo, quienes se dedican a la reparación de motocicletas. Estas personas están siendo señaladas como presuntos responsables. Será la autoridad quien decida su situación legal. Mientras tanto, el menor fue trasladado a un hospital, Salvador Chavarría, quien quedó internado debido a que presentaba una herida cortante de 5 centímetros y una profundidad considerable. A ver si no le resulta caro esta situación y este arranque de ira que tuvieron los mecánicos allá en la colonia Presidentes. Déjenme le presento más información importante, así de rápido déjenme decirle que encontraron a un hombre desnudo. Imagínense llegar a la casa, en este caso le tocó una dama, llegó a su casa, ella dice que le llegó a su casa y cuando abrió la puerta de su recámara ya estaba el hombre desnudo en la cama. Este, con pose y todo, esa pose de, este, ¿cómo se llama la del retrato, ingeniero? De Mauricio Garcés. De, ándale. Esa pose de Mauricio Garcés, nomás traía la mascada aquí en el cuello y todo desnudo el señor ahí, este, enseñando ahí todo. Este hombre, pues en el cual fue sorpresa para esta mujer en su propia casa, la mujer identificada como Giovanna, de 32 años de edad, reportó a la policía que en el interior de su domicilio en la colonia año 2000 se encontraba un hombre desnudo. La afectada comentó que la, comentó a la policía que había llegado a su vivienda en la calle Taray y notó que la chapa de la puerta estaba forzada. Al revisar su cuarto, encontró a un hombre desconocido, totalmente desnudo, recostado en su cama, por lo que de inmediato gritó para pedir ayuda y reportó a 911 de emergencias y el hombre de nombre Juan, de 42 años de edad, le dijo arroz. Como el maestro Mauricio Garcés. Ahí está, los hechos que se presentan en la ciudad de Piedras Negras. Quedó detenido y será puesto a disposición de el Ministerio Público, este hombre, por allanamiento de morada, ¿no? Y este, pues atentados al pudor, ¿no? Exhibicionismo y todo el asunto. Todo lo que le resulte en cuestión sexual, se lo van a adjudicar a este hombre de 42 años. ¿Quién sabe si andaba en sus cinco sentidos, ingeniero? Pues yo creo que no, ingeniero, porque pues es de muy valientes estar así completamente desnudo. Así que ahí está la información. No cualquiera, a él también le dio el bochorno. A lo mejor andaba en la andropausia, ingeniero. Le dio la andropausia y se quitó toda la ropa, ya ves que son los achaques de la edad. Vamos a darle a conocer otra información. Se registró una aparatosa volcadura en la autopista Premier, un choque a alcance con volcadura. Se reportó a eso de las 11.45 de este viernes. Esto se registró en la autopista Premier a la altura del kilómetro 29. Hugo Martínez Subaldía, director de Protección Civil y Bomberos, informó que al lugar se movilizaron personas de la dependencia para brindar auxilio a dos personas que presentaban crisis nerviosa. Se trata de Beatriz N., 51 años de edad, condomincio en la colonia Rue Bravo, de la ciudad de Piedras Negras, así como el menor Karime N., de cuatro años de edad, con el mismo domicilio, quienes no requirieron ser trasladados a un hospital para su atención médica. Uno de los vehículos involucrados es de marca Cura, de color gris, con placas de circulación del estado de Coahuila, cuyo conductor fue identificado como Carlos Mauricio Márquez, de 22 años, originario de Monclova. El segundo vehículo es una marca Nissan March, de color gris, con placas del estado de Coahuila, siendo el conductor Marco Antonio Muñiz, no el cantante, es Marco Antonio Muñiz, un homónimo de 21 años de edad, originario de esta ciudad de Piedras Negras. Por fortuna, pues no pasó a mayores, pero sí quedaron destrozados ambos vehículos. Ahí están los accidentes que se registran en la ciudad de Piedras Negras. Oiga, y usted recuerda que el día de ayer le presentamos información relacionada a un tiroteo allá en Ubalde, Texas. Déjeme darle a conocer que, bueno, los padres de un menor que resultó lesionado, de 15 años de edad, pues se trata de que son originarios de Allende, Coahuila, y ellos están pidiendo oraciones por la salud y la vida de su hijo, Javier Jiménez Castaño, que se hizo uso de las redes sociales para pedir, por supuesto, oraciones para el joven, porque por la tarde de ayer fue baleado mientras se encontraba en un parque en el pequeño pueblo tejano. Una comunidad muy tranquila, pero desafortunadamente se ha vuelto envuelta en hechos violentos con armas de fuego y sin duda que está ya marcado este, pues esta comunidad de Ubalde, Texas, dentro del mapa del estado de Texas, ya con una, pues, ficha roja, porque se pueden presentar en cualquier momento incidentes con armas de fuego, según lo que dice la policía. Esta, aparentemente recibió tres disparos en su cuerpo, uno de ellos en la mandíbula, el segundo en el pulmón y el tercero en el brazo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de San Antonio, Texas. Lamentablemente, estos hechos se siguen registrando allá en Ubalde, en Ubalde, Texas, y es un joven muy, pero se mira muy tranquilo, deportista, ¿no? Este, Coyote, dice que es del equipo Coyote, yo creo que allá de Ubalde, Texas, lamentablemente, pues, él se encuentra delicado de salud allá en un hospital en San Antonio, Texas. Bueno, y de ahí nos vamos, por supuesto, a darle a conocer información del gobernador Miguel Ángel Riquelme, y es que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer el día de hoy que no quiere entrar en suspicacias para el próximo presupuesto del año 2023. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que igual este año lo que se dará a conocer en los próximos días por lo que generaremos ninguna incertidumbre en materia fiscal ante el término de mi gobierno, puntualizó ante los medios de comunicación. Vamos a escuchar al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Lo estamos preparando, va a ser muy similar, no tiene mucho cambio, también no queremos generar ni suspicacias, ni temas que no vengan al último año de mi gobierno, que pueda crecer algún presupuesto que no sea lo que se tiene ya considerado para poder salir con proyectos y obras en el 2023. En unos días más daremos a conocer cuál es la cifra, pero es muy similar sobre todo en el paquete fiscal al del año pasado. Lo único que cambiará un poquito más sería el presupuesto del organismo electoral, pues que hay proceso y tendría que incrementarse y en eso estamos ahorita negociando con él. Vamos a más información importante, déjeme darle a conocer, son de Allende, bueno, son esta información, es la que le di a conocer hace algunos minutos, relacionado con el hombre, este joven de 15 años que resultó lesionado allá en Uvalde, Texas. Mientras tanto, déjeme darle a conocer que en ocho colonias de la ciudad ha aumentado la incidencia delictiva en Piedras Negras, así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón, tras el término de la reunión de seguridad pública que encabezó la alcaldesa Norma Treviño Galindo. Lo que se pretende al término del año es una tasa delictiva del 1%, reiteró el licenciado Hermelo Castillón Martínez, pero también él funge como secretario del Ayuntamiento del municipio de Piedras Negras. Durante los años 2021 y estamos tras esa tarea. La idea es de que los siguientes meses que nos faltan del año podamos mantener contenidos los índices delictivos que se presentan en la ciudad para poder lograr ese objetivo y quedar, insisto, por debajo en las estadísticas de incidencia delictiva o rectifico de que las estadísticas de incidencia delictiva que podamos presentar a fin de este año sean las mejores que hayan acontecido en los últimos cuatro o cinco años atrás. ¿En qué porcentaje? Ligeramente por debajo, posiblemente en un 28 o 29 por ciento de incidencia y es algo que no ha sucedido antes. ¿Por qué lo menciono así? Porque, pues bueno, es un reflejo del trabajo, de la coordinación que se ha venido dando y de las estrategias de seguridad que se han venido implementando, que no todo es meramente de policía o policiaco, sino que tiene que ver esto con otro tipo de actividades que tienen que ver con el tema social, con el tema de oportunidad de empleo, con el tema económico de la comunidad y todo esto hace un conjunto para poder decir que la incidencia puede abatirse, que hay mejores oportunidades para personas y que esto se está generando dentro de nuestra comunidad. Buscamos un promedio de 1.2 delitos al día e incluso hay otro dato que también nos llamó la atención ahora en esta reunión. La incidencia ahorita de delitos por robo al día la traemos en 1.4 y así lo hemos mantenido durante, pues no sé, dos o tres meses quizás. De repente hay algunas ocasiones en donde logramos abatirlo al 1.2, 1.1, pero lo relevante también es, les decía hace un instante, un dato surgió hoy en esta reunión en ocho colonias es donde se nos ha presentado la incidencia delictiva. Vamos hablando de colonias delicias, colonias, pero es relevante porque tenemos 320 colonias y de 320 sectores que tenemos en nuestra comunidad el problema lo tenemos focalizado. vamos a más información importante, déjeme darle a conocer con el recorrido habitual del desfile del 16 de septiembre han confirmado 20 escuelas y carros alegóricos que estarán participando en el tradicional desfile. La directora de desarrollo social, Jessica Velázquez, lo informó a través de los medios de comunicación. Polo de seguridad incluso la participación de las mismas corporaciones de seguridad en cuanto a las instituciones educativas al momento van inscritas 26 instituciones educativas de las cuales bueno pues ya se tiene una gran sorpresa por parte de todos los participantes este magno desfile inicia en punto de las 9 de la mañana el 16 de septiembre saliendo de la escuela primaria artamirano entonces ahorita estábamos hablando y viendo sobre el recorrido que va por toda la avenida dando vuelta calle San Luis para terminar la demostración y el desfile sobre el 16 de septiembre es la ruta tradicional que todos prácticamente año con año hemos estado participando tenían otra otra ruta y también se se marcó sobre el protocolo del cierre de vialidades los horarios para que la población esté informada el registro está prácticamente hoy todavía tenemos en la parte de educación ahí ahorita las llamadas las inscripciones el número que les doy es al momento ahorita más sin embargo seguramente serán más escuelas cierra el día de hoy el registro de inscripción para participar en este magno desfile en donde bueno además de la demostración y la participación lleva un premio de primero segundo y tercer lugar respectivamente con 15 mil 10 mil y 5 mil pesos que bueno pues serán los primeros tres lugares además de que las escuelas pues lo hacen más por demostración y por participación se califica uno de los atributos es el vestuario la significación de los personajes la sincronía que lleve y el orden del desfile además de que todos y cada uno de ellos porten banderín banda de guerra no se califica más sin embargo quienes la tengan es el orden que deberá llevar y bueno el carro alegórico también es parte de los atributos que se están evaluando en este gran desfile están participando de instituciones educativas desde primaria secundaria preparatoria y universidades vamos a darle a conocer más información importante atención ex alumnos de la escuela Manuel Ignacio Altamirano Ignacio Manuel Altamirano van a festejar por supuesto el 75 aniversario con una carrera 3K el próximo domingo 11 de septiembre a las 8 am se invita a todos los ex alumnos a participar y a celebrar este festejo con todo el personal educativo administrativo alumnos y ex alumnos ahí está la información para que usted pueda participar todos los ex alumnos tiene costo ingeniero Saucedo 50 pesos en la inscripción incluye medalla y kit si bueno este lo que si incluye es la medalla este de participación pero será una carrera de 3 kilómetros es 3K y será como este pues un homenaje esta carrera para conmemorar los 75 años de existencia de esta escuela de las más longevas de piedras negras y donde han pasado una X infinidad de de ¿cómo se dice? generaciones ¿no? de generaciones de alumnos imagínate 75 años este ¿cuántas generaciones no han pasado por esta escuela primaria Manuel Ignacio Altamirano? muy buen muy buen muy buen detalle el del director de realizar esta carrera ojalá y puedan ir muchos exalumnos reencontrarse ahí este yo me acuerdo de muchos de los de la primaria ingeniero pues casi casi son tus hermanos ¿no? pues porque vas desde primero hasta sexto son 6 años y casi casi los miras a diario y ya convives con ellos como hermanos así que ahí está la carrera para la escuela Ignacio Manuel Altamirano 75 aniversario es el 3K para que participen es el próximo domingo ahí está la información ya en pantalla ya se las pusimos vámonos con más información con la finalidad de dar a conocer o dar el mejor servicio en materia de agua se unieron esfuerzos con el gobierno iniciativa privada para realizar este proyecto en acciones hoy platicamos con el secretario de CERTUC en Coahuila Enrique Martínez Morales en la apuesta en marcha de dos pozos de artesanos que darán agua a este municipio Gobernador Riquel esta obra importantísima para el municipio de Zaragoza y en general para cinco manantiales pues no solamente va a garantizar ya el abasto para el actual y de los próximos años del municipio de Zaragoza sino que es una gran muestra de cómo cuando hacemos las cosas en conjunto cuando participa la iniciativa privada en este caso representada por la empresa Constellation Brands por la sociedad civil representada por don Ángel Ortiz su señor esposa que donaron los predios que donaron los pozos en sí cuando participa el gobierno del estado haciendo equipo sumando recursos con el municipio como es el caso bueno pues podemos hacer cosas más grandes somos más fuertes entonces es un ejemplo de cómo debemos seguir haciendo las cosas en México en general no decisiones aisladas no ocurrencias sino realmente proyectos como este que sean sensibles que sean necesarios y que produzcan los beneficios que ya estamos viviendo estos proyectos se verán duplicados en otras áreas en otros estados de municipios Sí claro esa es la tónica esta es la dinámica con la que el gobernador Riquelme nos ha pedido que actuemos y en general en todo lo que hacemos buscamos esta participación de la sociedad civil de las de las empresas cuando se puede y cuando la ocasión lo permite el proyecto lo amerita y por supuesto que se va a seguir así Oiga déjeme darle a conocer más información importante para las gentes que todavía no regularizan sus vehículos y que todavía los traen de manera irregular en México o chocolate déjeme decirle que van a ser muchas personas que se van a quedar sin poder regularizar porque el próximo 24 de este mes septiembre termina este programa de regularización de vehículos chocolate que había hecho por decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador déjeme darle a conocer que si usted es de los que no han regularizado su vehículo y ya se va a terminar este este programa déjeme decirle que a todas aquellas a todas aquellas personas que no han regularizado su vehículo chocolate pues están recomendando bajar el formato de pago ante Hacienda antes del 24 con eso usted va a tener 15 días de plazo más para poder decidir si pagar o no ahora sí ante la Secretaría de Hacienda ¿por qué? porque antes de que de que sea el 24 todavía va a encontrar este formato donde puede bajarlo para pagar sus derechos de vehículo ya de importación según lo que da conocer el comerciante de autos usados Oscar Martínez así que no hay que dejar pasar el tiempo y hay que bajar su formato cuanto antes o antes del 24 de septiembre para que no se quede sin regularizar su vehículo chocolate lo que pasó por cuando se presentaron pero son rezagados tienen derecho a importar su vehículo no hay ningún problema o sea pueden acudir a cualquiera de esos módulos sin problema así es yo invito a la gente que pagó sus placas y lo que es el SAT que no se preocupe tiene que haber una puerta para que ellos legalen su vehículo porque lo que yo imagino que va a pasar que después del 24 que es el último día la gente que no pagó el SAT y la gente que no pagó sus placas se va a cerrar la página y ya no te va a dar forma para bajar los formatos y para es donde ya terminó la importación ¿y tú recomiendas que aunque no tengan cita paguen sus derechos? sí y van a decir bueno y si lo pago se les devuelve su dinero sin caso de que no hay importación van a poner módulos tanto en el SAT como en la creación para volver al dinero pero no creo que la gente quiera la gente quiere lo que quiere es su legalización yo sugiero no aconsejo es muy diferente aconsejar yo sugiero que saquen su formato tiene 15 días hábiles para pagarlos si ven algunos cambios pues no los paguen pero tienen 15 días para tomar la decisión el formato dura tiene 15 días de vigencia si lo sacan a partir del 24 tiene 15 días de vigencia ya después de 15 días el formato no tiene vigencia ya no lo puedes pagar porque no te deja el sistema aunque se haya vencido el plan sí aunque se haya vencido porque tengas el formato porque al momento de entrar a la página ya no te va a dar opción de bajar el formato ¿por qué? porque el decreto finalizó quizás te tendrán que recibir el pan si lo sacaste antes de que venciera el decreto muy ilógico esto te va a dejar pagar 15 días que dura la vigencia pero si no lo sacas ya no te va a dar forma a bajar el formato entonces todas aquellas personas bajan el formato porque ¿qué va a pasar? todas que tengan formato van a ampliar las citas después del 24 ya no va a dar formato es imposible ya sacar una cita porque no tienes formato para pagar el salto bueno ahí está la información para que si usted no ha regularizado su vehículo de chocolate lo pueda hacer a través de esta forma que está ya en internet y que usted puede bajar desde su computadora este formato que emite el gobierno federal para el pago de los impuestos y así ya esté pues regularizado su unidad este mientras se termina este plazo para la regularización de los vehículos chocolate o a ver qué va a decir el gobierno si lo amplía o se quedan miles miles porque aproximadamente va en 20 mil y es un padrón de muchísimos vehículos los que están todavía sin regularizar vamos a más información por instrucciones de la alcaldesa se está trabajando en la reparación de la carpeta asfáltica en las calles que fueron dañadas por lo que es las lluvias en la ciudad de Piedras Negras y vaya que fueron dañadas las calles en Piedras Negras hay un sinnúmero de calles dañadas lamentablemente en nuestra ciudad de Piedras Negras hoy platicamos con el director de obras públicas del municipio y esto fue lo que nos dijo los tenemos en varios de los puntos de nuestra ciudad la instrucción que tenemos nuestra de nuestra alcaldesa Lenciano Matriviño Galindo es reparar cada uno de estos baches ahorita están trabajando ocho cuadrillas que andan dispersas en lo que son las colonias de nuestra ciudad están en lo que es año 2000 por lo que es Mar de Cortés están también en Real del Norte en lo que es toda el área de Real del Norte están sobre Juan de la Barrera están trabajando también en lo que es el Parvial Alejo González y Román Cepeda por lo que es el Bordo Norte en lo que es la ampliación república y república para entrar a lo que es la colonia Hacienda de la Luna son ocho cuadrillas que están trabajando en cada uno de los puntos de nuestra ciudad la institución como lo vuelvo a repetir de nuestra alcaldesa Lenciano Matriviño es de repararlos a la brevedad y es lo que estamos haciendo en algunos de los bases pues están en zonas bajas y es mucha la humedad lo que estamos haciendo es esperar a que nos dé punto y repararlo pero vamos a estar vamos a estar trabajando en cada uno de estos puntos y comentarles por otro lado que también estamos trabajando en lo que es el puente de la villa que son alrededor de 86 metros lineales que se nos dañaron que se deslabó en ese punto ya estamos haciendo limpieza hacia abajo de lo que es los taludes vamos a ir metiendo piedra cementada e irla compactando con capas de 25 metros hasta llegar a lo que es el área de la banqueta para poner la banqueta y poner unos lavaderos para que ya no nos no nos no nos vuelva a pasar los tenemos oiga pues saludos a la gente que se reporta con nosotros como don Juan Antonio Martínez Aguilar dice saludos al joven bailón titular del mejor noticiero del norte de México y sur de los Estados Unidos muchísimas gracias don Juan Antonio el lobo allá en Allende muchas gracias don Juan Antonio por sus mensajes como siempre puntuales a la señora Corina Rivas por vernos y escucharnos Bárbara Hernández también este Efraín no Elrin Conde también nos ve este Raúl Martínez pues mucha gente que nos ve a esta hora este decirle que el concierto de Enanitos Verdes está suspendido por la situación que ayer le platicamos también de que había fallecido el vocalista y fundador de este grupo argentino que iba a venir a Piedras Negras pero lamentablemente pues por una complicación de salud él perdió la vida y están anunciando a través de los promotores que los boletos se van a van a regresar el dinero de los boletos agradecieron a toda la gente que está por supuesto que había comprado sus boletos para disfrutar de un espectáculo de calidad de carácter internacional porque los señores que pertenecen a esta agrupación pues andaban prácticamente por todo el mundo el rock en español este pues son íconos del rock en español lamentablemente pues uno de sus integrantes el vocalista por supuesto se nos adelantó en el camino descanse en paz lamentablemente y las entradas dijeron los promotores que se van a regresar en los próximos días así que si usted compró su boleto pues tendrá que ver la página donde se enteró de esta información de los enanitos verdes la página del promotor para que ahí se dé a conocer en donde les van a regresar su dinero vámonos a otra información aprovechando cada día para más gestiones y más obras para el municipio de Nava la presidenta municipal tras un año más de gobierno en empleo obra pública y seguridad aseguró que en materia de empleo se realizan acciones de promoción en el corredor industrial piedras negras Nava vamos a escuchar a la alcaldesa a la señora Pilar Valenzuela que es la alcaldesa del municipio de Nava y tenemos la entrega del recarpeteo de esta calle precisamente la calle primavera 10 cuadras y la entrega de un pavimento en la calle Tepic general Farías y dos calles pavimentadas en la delegación venustiano Carranza alcaldesa como termina prácticamente este año 2022 prácticamente para el municipio de Nava aprovechando cada día para más gestiones para más obras para más actividades en todos los rubros educación salud cultura el día de ayer estuvimos en la ciudad de Saltillo con la secretaria de cultura y estamos ahí viendo lo que para cerrar el año en ese tema tenemos que aprovechar todo lo que lo que podamos traer a nuestro municipio y yo les digo que cada día es un día menos de esta administración un día que debemos de aprovechar para cumplir los compromisos que tenemos pendientes y pues a seguir trabajando por Nava y sus ciudadanos una invitación sobre todo para este próximo 15 y 16 si el día ahorita ya sacamos en publicidad tenemos también por lo del mes de la protección civil un curso está ahí está ya en la página en mi fanpage la publicidad para ese curso es abierto a comercios y pues invitarlos a partir del viernes vamos a tener una noche mexicana y callejoneada luego el desfile el día 16 en la delegación el día 15 en la mañana en la delegación venustiano carranza el grito en la tarde y en la noche y el siguiente día el 16 el desfile cívico aquí en cabecera oiga pues déjeme darle a conocer que este hay más información nosotros estamos recopilando todo lo que se genera como información para mantenerlo usted bien informado yo le insisto que se queda con nosotros porque nosotros le damos a conocer la noticia tal como es y la noticia más veraz y más oportuna a través de cuarto poder noticias coahuila ya nos vamos porque el día de hoy es viernes y el viernes ya lo sabe usted si la señora Alice fue a Mazatlán pues nosotros nos iremos de perdido ¿andé? al Walmart o aquí a la isla del Mudo ingeniero pues ya no nos queda para más este pero he perdido este salir de la rutina he perdido ver lagartijos allá a la isla del Mudo pero nos vamos a ir el día de hoy así que nosotros nos despedimos le agradecemos a todos los que están colaborando con nosotros al ingeniero Juan Carlos Morales Marcos Bailón el señor Freddy Huerta Juan Saucedo Ana Margarita Norma Ruth la señora Liz Hernández el señor Alex Tintor todos Patricio Rodríguez todos trabajando para que usted se mantenga bien informado a mí no me resta más que agradecerle por su atención nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde ¿por qué a las 7? porque a las 7 las 7 son las noticias y son por Cuarto Poder Noticias Coahuila buenas noches Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias